Hola, soy Albeditra de Guía Infantil. Los pediatras nos acusan muchas veces a los padres de sufrir fiebrefobia o miedo a la fiebre, es decir, de alterarnos demasiado cuando nuestro hijo tiene una temperatura alta. Sin embargo, la fiebre es la respuesta del cuerpo humano contra las infecciones. En definitiva, es una buena señal porque significa que el sistema inmune del niño está funcionando. Desde guiainfantil.com os vamos a ayudar a perder ese miedo a la fiebre y os vamos a decir cuáles son sus mitos y sus verdades. La fiebre es la elevación normal de la temperatura del cuerpo. A partir de 37 grados no se considera fiebre, se llama febrícula y solo se considera que el niño tiene fiebre cuando su temperatura corporal supera los 38 grados. Pero veamos cuáles son los mitos y las verdades sobre la fiebre. La fiebre es una enfermedad. Falso. La fiebre no es una enfermedad, es el síntoma de que el niño está padeciendo una infección o una enfermedad y además nos indica que las defensas del niño están actuando contra esa enfermedad. Hay que bajar la fiebre a los niños. Falso. No hay que bajar la fiebre a los niños si esta no supera los 38 grados porque esta temperatura alta que se tiene cuando uno está enfermo supone una defensa contra la enfermedad. En caso de que la temperatura corporal sí supere los 38 grados, lo que podemos hacer es darle al niño los antitérmicos recetados por su pediatra, siempre respetando los intervalos de tiempo. La fiebre no deja secuelas en el niño. Verdadero. Algunas personas piensan que la fiebre puede dejar secuelas como sordera o daños neuronales, sin embargo no es cierto. La fiebre no tiene más repercusión que el malestar que se siente. Solo si la fiebre alcanza los 42 grados puede causar daños neuronales. No hay que acudir a urgencias en cuanto el niño tiene fiebre. Verdadero. Solo debemos acudir a urgencias si el niño presenta otros síntomas como dolor en el oído, está muy decaído o tiene dificultad respiratoria. De lo contrario debemos aguardar en casa y esperar que el proceso de la enfermedad continúa. Solo cuando hayan pasado 24-36 horas y el niño siga con fiebre debemos llevarle al pediatra. Si la temperatura del niño supera los 38 grados debemos meterle en agua fría. Falso. El choque y el contraste con el agua fría puede ser tremendo y mucho más perjudicial. Lo que sí podemos hacer es meter al niño en agua templada, siempre que este agua solo esté 2 grados menor de la temperatura del cuerpo del niño y podemos apoyarlo con los antitérmicos. Tampoco debemos aplicar compresas de alcohol ni agua fría. En definitiva es mejor tenerle hidratado y ligero de ropa, ya que puede ser una medida muy incómoda para el niño esto de meterle en el agua fría. No hay que tomar la temperatura al niño con un termómetro de mercurio. Verdadero. Antiguamente nos tomaban la temperatura con aquellos termómetros de vidrio y mercurio, pero hoy en día están totalmente desaconsejados porque el vidrio puede romperse y el mercurio es tóxico. Los pediatras nos recomiendan que las tomemos con los termómetros electrónicos. A los niños menores de 5 años les debemos tomar la temperatura por la boca o por el recto, pero si les resulta muy incómodo, la axila, el método tradicional, es lo más adecuado. Ah, y no olvides lavar el termómetro una vez hayas terminado las mediciones. Cuando el niño tiene fiebre hay que taparle para que sude la infección. Falso. Lo único que conseguiremos con esto es que aumente aún más la temperatura del cuerpo. Lo más adecuado es tenerle ligero de ropa y en caso de ser por la noche y estar durmiendo, le podemos tapar con algo ligero, una sábana o una manta muy ligera. Las convulsiones febriles son muy peligrosas. Falso. Ocurren generalmente cuando hay un aumento brusco de la temperatura o cuando el niño tiene fiebre durante mucho tiempo. Lo que debemos hacer en estos casos es mantenerla a calma, aflojarle la ropa y evitar que se haga daño. Y lo que nunca debemos hacer es paralizarle para evitar que convulsione o meterle algo en la boca para que no se muerda la lengua. Si es conveniente si el niño tiene un episodio de convulsión que dure más de 15 minutos, llamar a urgencias y en cualquier caso hablarlo con el pediatra para que pueda valorar su caso. No hay que obligar al niño a comer cuando tiene fiebre. Verdadero. No debemos forzarle a comer si no quiere, pero sí es importante que le ofrezcamos líquidos. Debemos mantenerle hidratado para compensar los líquidos que se pierden con la fiebre. Los antitérmicos curan la infección. Falso. Los antitérmicos lo único que hacen es ayudar al niño a controlar la fiebre a que se sienta un poco mejor. La enfermedad, la infección, seguirá su curso a pesar de los antitérmicos. ¿Sigues teniendo miedo a la fiebre? Desde guiainfantil.com esperamos haberos ayudado a controlar esa fiebrefobia y a conocer más cosas sobre la fiebre. Encontrarás mucha más información en guiainfantil.com y no olvides seguirnos en redes sociales Facebook, Twitter, Google+, Pinterest e Instagram. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!